El Gato a l'agua, mano arriba de Gerard Gurina, arranca Sergi Fulguera, intenta buscarle el hueco a la Gidech, detiene con el casco el guardameta de la Igualada y ahora hay gol, 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 veremos. Es Bulling, la salvó sobre la línea la Gidech, doble intervención espectacular del guardameta de la Igualada para rematar la bola en segunda instancia y el Gidech que la ha salvado bajo la mismísima línea será Bulling. El Igualada recordemos con un jugador menos durante dos minutos, defendiendo ahora con Teti Vives, Aleix Maribón y Tom Ballyu, preparados. Mano arriba de Aleix Gurina, arranca Mar Palau, disparo directo, detiene el portero de Lleida de nuevo en la red. Encarando como le gusta al 29 de Lleida, arranca Sergi Duk, se la ponía Andreu Tomás, estuvo atento, Mar Palau sale a la contra, es un 2 para 1. Es buena, Mar Palau busca el pase y es gol, 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 gol. Marca el Igualada, parece que con algo de fortuna y el Igualada que hace el primero, no sabemos si Mar Palau, no sabemos si Bruno y Benedetto. La cuestión es que marca el primero al Igualada, Igualada, Rigat, 1, Lleida, Lista, hablaba, 0. Cuando con Andreu Tomás se la ponía ahora, era peligrosa la opción, sale a la contra, Teti Vives va solo, Xepi se lo ha emparejado con él, le queda Rugevars, y hay gol, 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 gol. Marca el Igualada, marca Rugevars, la contra de Teti Vives, que no puso las mallas, para poner el segundo, para poner aún en más ventaja al Igualada, cuando solo se han cumplido dos minutos de esta segunda parte. Igualada, Rugevars, 2, el Wanted, a la Gidech, reinicia el crono de posesión el Lleida, Xepi Selva encarando a 2, y qué golazo acaba de marcar Xepi Selva, gol, 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 gol. Marca el 29 del Lleida, se marchó de institución en el conjunto local, David Cáceres, queda entrada a Leishmar y Monja, Sergi Pla, se marchan Marcarol y Teti Vives, qué golazo acaba de marcar Xepi Selva. Le dio muy alto, demasiado desviado, bola para el Lleida, Caimar Palau, disparo de Lleida, y ahí, gol, 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 marca Lleida, marca Bruno Di Benedetto, y parece que el gol va a subir al Luminoso, ha habido un aviso, una molestación verbal para Teti Vives, Lo hará de pala al 22 del Igualada, disparo de Roger Barses, gol, 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 gol. Marca el Igualada, marca Roger Bars, transformó el penal de Vilanodo del Camí, el tercero, que le vuelve a dar aire, le vuelve a dar la victoria momentánea al Igualada, A falta de cinco, treinta y dos. Igualada, Rigat, tres. Lleida, Llista, dos. El disparo raso de Roger... Un momento muy importante para la temporada. El lanzamiento y el gol. La clave a Roger Vars. Marca Roger Vars, que cambia el lanzamiento. Se celebra con el ánimo. Cuatro a dos, marca la Igualada. Tres minutos y mecho. I ho celebra l'afició. Respira l'Igualada d'aquell club. Aquest gol pot valdre la permanència. Com són? Que no sempre tenen la culpa. Els àrbitres, llença Selva Golàs. Marca Gepi Selva, supera les girets. Doncs li posa picant el partit. Gepi Selva amb aquest llançament de penal. Quatre a tres. Dos minuts i mig per endavant. Això sí, diria que acabarà. Consigue Roger Vars. Tres, dos, se va a acabar el partit. Finaliza ahora esta Igualada Riga. Lleida llista. Tres. Tres, tres. Tres.